Música Lo bueno dice es estar con todos ustedes y desearles mucho amor y amistad Y soy el Guanaco canadiense, gracias a mi Tony Vicente Méndez, ahí estamos Vicente Méndez, Emilio Hernández Hola, bienvenida a nuestra amiga Quinti Hernández Chéprete, saluditos a las niñas 30 TV de su admirador José Muñoz Melba Span y a Demi, Demi, gracias Melba Desde Paraguay Éxitos, sigan adelante, gracias Nancy González Música Aquí es Vicente, que el fondo se ponga romántico el día de San Valentín María León María León Saludos a Meli Hernández de Castillo, noche de pasión Dice el Tacocín Muchas gracias Saludos a Meli Hernández de Castillo, muchísimas bendiciones Saludos a Meli Hernández de Castillo, seis mil cantos Saludos a Jorge Saludos, Luis Alonso Ramos, Don Jorge, saludos por favor para Doña Martica, Don Armando, Don Tomás, Doña Chiquito y Doña Lolita y Doña Gloria Trevi, muchas bendiciones para ellas. En dos semanas les mandará su bendición, gracias a Dina Gallego, Fabiana Velasco, las bailarinas que reciben bendiciones, creo yo no tendría que exponerse tanto de dar un celo, tengan cuidado porque los youtubers están asustando pendientes, ustedes chicas me avisen si alguno se sobrepasa de abuso, dice Fabiana Velasco, Alfredo Cruz dice saludos desde La Vega, Nevada, bendiciones Don Jorge, like 100 y espero que sean muchísimos likes más, saluditos hasta La Vega, Nevada para Alfredo Cruz, bienvenido y bendiciones también para ti amigo. Héctor Rodríguez López Jorge, saludame a la blusa roja, Héctor Rodríguez López, saluditos ahí Blanqui, Blanqui, aquí Héctor, Héctor Rodríguez la saluda. Para que lo bloqueen o no le den entrada, dice Fabiana Velasco, tiene que empezar con la computadora, dice 17. Por favor, saludos por favor para Don Elmer, es pura mentira, ni siquiera le ponen marihuana. Aquí nos venden este tipo de productos, Yolanda Rivera, hola buenas tardes desde Chicago, saluditos allí, buenas tardes hasta Chicago, para Yolanda Rivera, bienvenida. Yolanda Rivera, gracias Yolanda Rivera, gracias Yolanda Rivera, gracias Yolanda, Nancy González de Paraguay, que todos siguen adelante, gracias Nancy. Dice aquí, Manny, solo norte, saludos para el dulcero, él es una persona muy agradable y gusta verlo pegar, ya te dejé mi like, también gracias Manny. Por donde anda Carlita, dice Fabiana Velasco, dice Fabiana Velasco, ella no viene, ya no la deja venir el esposo, no la deja venir el marido. Yolanda Rivera, dice Fabiana Velasco, muchas bendiciones, me encanta ver a ella Martita, Dios le dé muchas energías para que le siga deleitando su baile. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a nuestra amiga Luz de Cabrera, muchas bendiciones para ti, amiga, también. Fabiana Velasco, por Cholata, ya no bailará más, vi un video que él se retiró, dice que ella no viene porque supuestamente como no le dan bendiciones. Fabiana Velasco, por cuánto me lo da, mami. Cruz de León, dice, esa señora del traje de flores, es familia Joselito, se parecen mucho. María León, Yolanda Rivera, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.